Hola amigos, ¿cómo están? Comentarte que los principales organizadores del Carnaval Ensenada estuvieron presentes en Estación 93.9 con El Mandril, donde dieron detalles de este armonioso evento. Recuerda, tu cita es del 7 al 12 de febrero, donde podrás disfrutar de la alegría cultural mexicana. Acá los detalles en tu lugar de los grandes espectáculos, Saranga TV, acompáñenos. Muy bien, estamos muy, muy, muy contentos por celebrar ya 100 años de Carnaval en nuestro puerto. El Carnaval de Ensenada es, aparte, uno de los festejos más antiguos del país. También es uno de los carnavales más seguros del país. Ensenada lo recibe del 8 al 13 de febrero. Ya estamos a nada. Tenemos ya lista la Corte Real Entrante 2018. Estamos despidiendo a nuestra reina 2017, Nayeli I, a nuestro director de los festejos, Fernando Mancilla, que también nos acompaña. Y en nombre de nuestro alcalde, Marco Antonio Novello, que hace extensiva esta invitación a todos los que nos están viendo a este festejo tan importante. De diferencia, como cualquier otro carnaval, pues bueno, tiene sus virtudes este carnaval. Por muchas situaciones, estamos hablando de temas de clima, gastronomía, se une a toda esta fiesta, lo complementan mucho tipo de características. Estamos hablando de una de las mejores gastronomías urbanas que tiene el país. Estamos hablando de la Ruta del Guino, que también, como sabemos, es un detonante nacional. Principalmente yo, en mi año de reinado, fui asistí a muchas actividades en el cual nosotros pudimos apoyar a niños con bajos recursos económicos. Les hicimos posadas, les fusticamos el día del niño. O sea, como reina, tienes que ver todo lo que puedas hacer por los demás. Entonces, es una muy bonita experiencia. Aparte, a mí me dejó muy buenos aprendizajes y creo que se deberían de animar, la verdad, a formar parte de nuestro carnaval, ya que es una de las fiestas más importantes, más bonitas, y sobre todo familiares, donde puedas convivir, pues ya sean con amigos, tus familiares, invitar a la gente de fuera. Carnaval de Ensenado, un aplauso para los amigos de este dello puerto. Bueno, y vamos a invitar a toda la gente a nivel nacional, para que se pongan a la tarea de hacer un espacio entre el 8 y el 13 de febrero, que es donde se vienen los 100 años del carnaval de Ensenado, y bien gustados de poderlos invitar. Y les doy la más cordial bienvenida aquí, pues a todo el comité que viene procediendo de Ensenado, y nos acompaña en esta mañana. Claro, muchas gracias por esa invitación, y aquí respondiendo a ella, Ricardo. Así es, por supuesto que sí. Tenemos aquí la reina que nos acompaña el día de hoy, la reina del carnaval, Nayeli Valdés. ¿Cómo estás, Nayeli? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días.